y hoy empezamos no muy temprano porque es domingo y aprovechar para descansar antes de que empiece la semana pero los voy a mostrar ahora voy a ir con los caballos el padrillo que tenemos acá en la finca el otro día se enredó en un alambre y se lastimó así que vamos a ponerle un producto para que le cicatrice y para que no se le junten moscas porque con el calor hay muchas moscas y vamos a ayudarlo a que esté más tranquilo bueno ahora le vamos a poner las maneas más que nada porque la herida es en la pata de atrás y para evitar alguna patadita loca vamos a manearlo bueno para los que no saben las maneas son esto se ponen así para evitar que se pueda firmar para dar patadas y esta es la herida que tiene parece bastante grande por suerte ya está cicatrizando cuando era muy profunda pero como vieron ahí ya hay una mosquita entonces hay que evitar que ponga un huevo el video no se filmó el que quise le había puesto a la cámara mientras le ponía el bicherón no se firmó así que ahora vamos a filmar momento en que le damos un poquito de zanahoria la picada de zanahoria como recompensa de portarse bien vos le vas a dar un ayuno no? uno y uno y uno damasco me parece que no le tentó te lo sacó un poquito de damasco un dulce cingui y ella es luna luna está preñada ay 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 no le gustan las cámaras aparentemente ella es luciana luna está preñada y más o menos para agosto va a tener un potrillito o potrán llegando al atardecer del día de hoy vamos a ir a ver cómo está con esa pata y vamos a ver a luna y cerrar un poco el día hoy fue un día de estar adentro hizo mucho calor y lo dediqué especialmente a planificar varios de los proyectos de este año mañana empieza la semana bien temprano y había que tener por lo menos el plan en la cabeza hoy a la mañana cuando le estaba poniendo a Yeye el aerosol en un momento tirándolo en la parte que no se filmó me tiró la espalda y ahí es cuando te empiezas a dar cuenta que te que te tenés que cuidar físicamente porque una boludez que te termina generando un dolor el resto del día pero bueno vamos a buscarlos ahora estamos entrando acá al viñedo y era cantado mira quien vino panda siempre que salimos de aventura se suma qué pasa ay qué cosa allá está Yeye voy a hacer un zoom ahí anda por la hilera de viña comiendo el pasto y acá podemos ver que al lado va luna en la otra hilera así que vamos a ir hacia allá uy mira lo que se hace de atardecer en la montaña en el viñedo y lo que se van comiendo es todo el yuyo que crece bajo la planta acá está la planta acá están las uvas este es el cabernet se lo van comiendo hasta que empieza a aparecer el azúcar en la uva que ahí los tenemos que sacar porque obviamente si no se empiezan a comer los racimos pero mientras tanto se van comiendo el yuyo van ayudando a que no utilicemos herbicida y bueno también estamos caminando acá sobre terreno movido pero está buenísimo porque podemos generar una agricultura más más sustentable teniéndolos a ellos comiendo durante gran parte del año las malezas que para nosotros perjudican la producción pero para ellos es espectacular les voy a mostrar luna a saludar y sigue comiendo ¿cómo va? a él le gusta salir en cámara se hace tímido pero le gusta bastante bien parece que está haciendo bien el producto se está mejorando mucho va cicatrizando muy muy contento de haber empezado este este nuevo desafío y seguir adelante así que gracias por estar ahí nos vemos en el futuro